Hace más de 300 años un joven alemán llegó a Londres con sus óperas bajo el brazo. George Friedrich Händel. Su visión lo llevó a donde nadie más había llegado. El rey Jorge fue un gran contacto que abrió las puertas a un joven compositor muy talentoso pero también muy ambicioso. Cautivando con su música a toda Inglaterra. Consiguió que todos los ingleses adoraran la ópera. Convirtiéndose en el favorito del público. La música de Händel fue muy popular entonces y lo sigue siendo aún. Y además ha inspirado canciones que se han convertido en himnos. Champions League. Champions League. Champions League. Händel, el rey de la ópera en Londres. Esto es ópera. Este sábado a las 10 de la noche. TV Perú. Somos todos.